Se acerca la fecha de la feria de videojuegos más importante del año. En ella, Xbox tendrá su espacio en el Microsoft Theater, donde celebrará su evento, centrado en el line-up de finales de año y donde anunciará montones de juegos que están por venir. Para enterarte de todas estas novedades, queremos invitarte a nuestro directo especial E3 2018 que emitiremos en nuestro canal de YouTube este domingo 10 de junio a las 10 de la noche, hora española. Celebra con nosotros la noche más mágica del año para los fans de Xbox. ¡Vamos a partir la pana!